¡Aplausos! No les voy a hablar de publicidad ¿Sí? Les voy a contar Siempre pienso diciendo lo mismo Cada vez que yo iba a una charla de un publicitario Me aburría muchísimo Porque era tu autorreferencial Tenemos un gran problema En los que estamos en publicidad Que es el ego ¿Sí? Muy grande Y una de mis grandes luchas en mi vida Es poder domesticar Mi ego ¿Sí? Tratar de Hace poco un cliente me dijo El que creo que es el mejor elogio que me hicieron hasta ahora Que me dijeron Creo que tenés, creo, dijo Creo que tenés la inteligencia por arriba del ego ¿Sí? Y está bueno Entonces Como generalmente somos muy autorreferenciales Creo que Lo mejor que puedo hacer acá Es primero que nada agradecer Obviamente a Mario Al laboratorio, al círculo Y después compartir con ustedes algunas cosas Que a mí me pasan cuando veo determinado tipo de cosas Leer, escuchar Me considero un tipo inquieto Curioso Y esto es lo que vine a contarles hoy ¿Sí? Que tiene que ver, sí, con la publicidad Pero es un paso antes ¿Sí? Es un paso antes de la comunicación Y tiene que ver fundamentalmente con esto Porque yo creo que hoy Vamos a hablar un poquito Corremos todo atrás de la moda De lo que tenemos que estar Tenemos que estar updated Tenemos que estar en Las nuevas tecnologías En lo digital Cosa que está muy bien Pero usualmente, por ejemplo Perdemos el El valor O perdemos el rastro Con respecto a lo esencial Y para avanzar Vamos a empezar con este nombre Este nombre No sé Seguramente nadie conoce a Sabin Moró Sabin Moró Protagonizó este año Que ya termina una noticia ¿Sí? Que para mí es una de las más interesantes De este año ¿Sí? En Bélgica Básicamente lo que decía La noticia que protagonizaba Sabin Moró Era esta Un error en su GPS Lleva a una mujer A conducir de Bélgica a Croacia ¿Sí? Yo voy a tomar el atrevimiento Acá porque no lo podemos leer Para que yo se los lea Para que vean de qué se trata Cuando estamos haciendo Cuando estoy hablando de Sabin Moró Dice así Bruselas Una mujer de 67 años Recorrió por error 1450 kilómetros Desde la pequeña localidad De Arquien Bélgica Hasta la capital de Croacia ¿Sí? El hijo de Sabin Moró Informó a la policía local De que su madre había salido A primera hora de la mañana De su casa Situada en Arquien Con la intención De recoger a su nuera En la estación de trenes Un trayecto de 32 kilómetros ¿Está bien? Hizo 1450 Tenía que hacer un trayecto De 32 Declara la señora De 67 años Vi señales de tráfico En francés Y en alemán Pasé por Colonia A Kijeran Frankfurt Pero no me hice Ninguna pregunta Pasé el acelerador Y continué conduciendo 12 horas más tarde Y tras varios saltos En el camino Para descansar Sabin Moró Que ya se encontraba En Sagred Y a 1450 kilómetros De Bruselas Se percató De que Ya no estaba En Bélgica Me gustaría Retener una frase De Sabin Que es No me hice Ninguna pregunta ¿Sí? Y qué interesante La idea del GPS ¿No? Una de las cosas Que yo quisiera Hoy compartir con ustedes Es esto Los signos de los tiempos Lo habremos escuchado Alguna vez ¿Sí? Y básicamente Lo que vamos a hablar Durante este pequeño tiempo Es de los signos de los tiempos Y de qué responsabilidad Tenemos nosotros De conectarnos Con los signos de los tiempos Y vamos a ir Rápidamente A dos o tres cosas Que hablan de eso En Argentina Hace tres o cuatro años atrás Un poquito más Cinco o seis años atrás Hubo una chica De unos 17 años Ahora ya debe ser más grande Que encarnó En un movimiento Que todos lo debemos recordar Que ya desapareció Y se llama el movimiento Flogger ¿Ustedes acuerdan De los Floggers? ¿Sí? Había una chica llamada Cumbio ¿Sí? 17 años Ya desapareció La moda, ¿no? Desapareció los Floggers Y los Emos ¿Se acuerdan ustedes de eso? Cumbio apareció Por primera vez en televisión Y es lo que les voy a mostrar Es un lapso de Menos de 10, 15 segundos De Cumbio Espero que funcione el sonido Y es lo que ella dice En su primera aparición ¿Sí? A ver si se escucha Si no, probamos de nuevo No se escucha ¿Está bien? ¿Estamos bien? Recién se escuchaba Vamos de nuevo Porque ahí se escucha Perdón, ¿eh? Prometo que no volverá a suceder ¿En dónde se identifica? ¿Qué saquen el soy bisexual Y lo cambian por ahí? Soy Flogger Lo cambian por el sexual Y yo que va a pasar Muy bien Yo pide que le saquen el Perfecto Bien, resumo Son 15 segundos Primera aparición de esta chica 17 años en un piso de televisión Lo que ella dice Mientras la estamos barriando Tres mujeres ¿Sí? Y están hablando del momento Flogger Ella dice ¿Puedo pedir algo? Sí ¿Puedo pedir que saquen del zócalo Que está ahí Que dice soy bisexual Y que pongan soy Flogger En soy bisexual Porque yo vine acá Para hablar del movimiento Flogger No de si soy bisexual A nadie le importa eso ¿Sí? A ver ¿Por qué traigo esto acá? Esto es el multitasking Del que estamos todos hablando ¿Sí? De los millennials Y los chicos ¿Sí? Es cualquiera de nosotros La mayoría de nosotros Que estamos muy por arriba De los 20, 30 años ¿Sí? En un piso de televisión Con tres personas Tiroteándonos Ni en pedo Tenemos la capacidad De poder mirar El assist Mirar que hay un zócalo Que dice Lo que a mí no me gusta Tengo la capacidad Como para poder pensar Mientras le estoy respondiendo A esta rubia Que me está Cagando la vida Decirle ¿Puedo pedir algo? Sí ¿Puedo pedir que vos Saques el zócalo? ¿Se entiende? Esto es multitasking Esta es la famosa capacidad Que tiene el joven El joven El joven argentino Vengo El joven argentino Tiene otras capacidades Después si quieren hablamos El joven Millenial hoy Para poder agarrar Y decir Che ¿No? Puedo ver dos, tres pantallas Al mismo tiempo Buenísimo Todos corrimos atrás de esto Ahora Nadie Y esto también Quiero compartirlo con ustedes Es una noticia De un Tres o cuatro años atrás Reparan lo que el multitasking Trae Esta es una noticia Que ocurrió En Martinsburg ¿Sí? Condado de Nevada Básicamente lo que dice acá Es maleante Deja ¿Sí? Abierto su perfil de Facebook En la computadora de su víctima ¿Sí? Lo que ocurrió básicamente es esto Un chico entra Tiene 19 años Entra y se afana dos diamantes ¿Sí? No hay nadie Estuvo muy bien No había nadie en la casa Relogió el horario Vio que la chica Que era dueña de los dos diamantes Se había ido Se afanó los dos diamantes Y se fue Lo agarraron Pregunta ¿Por qué lo agarraron? Porque antes de irse Se conectó a Facebook Desde la computadora De la chica ¿Y qué hizo? El pequeño bobo No hizo logo Entonces cuando la chica volvió Estaba el perfil del pibe ¿Se entiende lo que quiero decir? A ver Esto también es multitasking Es una persona Que no es capaz De darse cuenta Que cuando es ladrón Se tiene que ir rápido Que una condición básica Del maleante Es actuar con Diligencia ¿Sí? Esto es maleante Esto es el famoso Millenial Y esto también es multitasking La causa de multitasking Que es Hago muchas cosas Al mismo tiempo Y fragmento Mi capacidad de atención La misma capacidad De fragmentación de atención Que tiene Cumbio Es la que Provoca este daño En este pibe Que se olvida De ser ladrón ¿Sí? Esto es el famoso Multitasking Que vivimos hoy Yo lo voy a llevar A una frase Del que era Y ahora es el Chairman De Google Y que para mí Es una de las frases Más espeluznantes Que podemos vivir hoy El tipo dice esto Había 5 exabytes De información Exabyte es la mayor Unidad de información Que ha podido generar El ser humano Hasta ahora ¿Sí? Cientos trillones Teras Miles de teras ¿Sí? Están adentro de un exabyte ¿Sí? Ahora bien Eric Schmidt dice Había 5 exabytes De información Creados entre el amanecer De la civilización Y el 2003 Pero esta cantidad De información Se crea ahora Cada dos días ¿Sí? Y el ritmo Está incrementándose Esto es lo que provoca Las dos cosas Que vimos antes Cumbio Y este muchacho Que se afanó De los dos diamantes ¿Sí? Y si me apuran Esto es también Lo que provocó A una persona Que no es una milenial Sabín Moro Hacer 1450 kilómetros El exceso de información Hay un tipo Que se llama Nicolás Cari Y dice ¿Qué está haciendo Internet Con nuestras mentes Es provocar Nuestra fragmentación De atención Y también es algo básico Esto es un pendrive ¿Sí? Si esto es un pendrive Tiene una capacidad Todos hemos probado Que cuando un pendrive Está lleno Y yo quiero meter otra cosa ¿Qué tengo que hacer? Sacar algo que estaba adentro ¿Sí? Bueno Esto es lo que está pasando En nuestras cabezas Básicamente Hay mucha información 5 exabytes Cada dos días No estamos pudiendo Procesar información Entonces empezamos A fallar ¿Sí? Lo que ustedes ven acá Es la tapa Que ganó La mejor tapa De revista Del año 2012 Y lo que ven Es la ciudad De Manhattan Esta foto Fue tomada El día del huracán Sandy No sé si ustedes Acuerdan Un huracán Que barrió Con la ciudad Verán que es la mitad Está iluminada Al fondo Y la mitad Para abajo Desde la calle 42 Está a oscuras La tomó Un fotógrafo Alemán holandés Ahora Con respecto a esto Y esto es muy curioso Y todos lo tenemos claro Es que justamente Está surgiendo Un movimiento Que es el movimiento Ese cartelito Que ustedes ven ahí Que dice We do not offer wireless Ya no ofrecemos Muchos Uno va a Estados Unidos Y un montón de cafés Te dicen No ofrecemos wifi ¿Por qué? Porque la gente Muchos Porque se dan cuenta Que la gente Lo único que va Es abrir una computadora Y trabajar desde el café Y otros Porque básicamente Desde un lugar de ideología Dicen Yo no quiero un café Para que la gente Viera atrás de una computadora Yo hice un café Para que entre otras cosas Vengan y se encuentren amigos Y tomen un café ¿Si? Es un movimiento Que está creciendo Cada vez más Cada vez más Habrán visto un video Que fue furor Un mes atrás Que se llama I forgot my phone Me olvidé del celular Pongan I forgot my phone En youtube Y van a ver La historia de una chica Que se olvida un celular Un día Mientras todos sus amigos Tienen el celular Nadie le da bola Y ella vive la vida ¿Si? Bien Lo que van a ver ahora Es una señora Que es una comediante La mejor comediante americana A mi modo de ver Que se llama Tina Fey Que habla de twitter Y le preguntan Tiene que ver con esta cosa De tener una cuenta de twitter Yo no sé si ustedes Tienen cuenta de twitter o no Yo no tengo cuenta de twitter Me niego a tenerla Y lo que sucede Y lo que sucede muchas veces Al menos en buenos aires Es esta cosa de ¿Cómo que no tenés cuenta de twitter? ¿No? Pero ¿Cómo no tenés cuenta de twitter? ¿No? Como si ¿Cómo no respirás boludo? ¿Si? Es esta cosa Vean lo que dice Tina Fey En un micro que tiene En internet Al respecto Espero que funcione Hi Porque la mayoría de las personas Son tan f***ing Boring Que deberían cerrar Y deberían tener una licencia Y yo Estoy voluntario Para estar en charge De las licencias Eso es lo que Fui en el momento Lo que quiero hacer Bueno, cuando el show Quiero ser la persona Que decide Si puedes tener una cuenta de twitter ¿Tenés una cuenta de twitter? No, no la tengo De vez en cuando Entro de twitter Y esto es lo que pienso de twitter Pienso que La gente tendría que tener Una licencia Antes de twitter ¿Si? Porque la mayoría De las cosas Que se hacen en twitter Son muy aburridas Muy aburridas Y me propongo Para ser el que otorga Las licencias ¿Si? Dice Tina Fey Es muy curioso Manuel Castells Que es el tipo Que se supone Que más sabe De la sociedad red Y de las nuevas tecnologías Habla de algo Que se llama Fascismo tecnológico Fascismo tecnológico Tiene que ver Con esta cosa de Esta cosa que genera Que si yo no tengo Si no estoy conectado A internet Si no tengo Un perfil de facebook Si no estoy conectado A twitter Es lo que pasaba ¿No? Todos tenemos que tenerlo Y ella Lo que viene a decirnos Es justamente A ver Es muy aburrido Leer constantemente Gente que te dice Comí milanesa ¿Si? En el cine Viendo la película De Lady Di Hashtag Muy aburrida ¿Si? Lo que viene a decirnos Esta señora ¿Si? Lo que viene a decirnos Es un movimiento Que está creciendo Y que a mi me gustaría Resumirlo En algo que dijo Un senador Demócrata Que es maravilloso Este es un tweet Que dijo Barney Frank Que es Tengo ahora una ambición Y es retirarme Senador americano Retirarme Antes de que sea Esencial Tuitear ¿Si? Lo dijo un senador Americano Ya viejo Y cuando uno Entra a su cuenta De twitter Este es el único Tweet que escribió ¿Si? Y se retiró En el año 2012 Entonces Resumiendo Por un lado Nuestra necesidad De meternos En un lugar A conectar Nuestro celular Porque se nos acaba La batería ¿Si? O tener señal De wifi Pero por otro lado Este movimiento Un movimiento Donde la gente Empieza a decir A ver A ver ¿Qué pasa con la nueva tecnología? Provoca aislamiento Provoca desconexión En vez de conexión ¿Si? Me está hinchando Un poquito las pelotas Con la idea De la necesidad Y la obligatoriedad De tener Cuanta red social existe Si no instagrameo Soy un gil ¿Cómo no usas los filtros? ¿Sos un boludo? No sabes sacar fotos ¿Si? Las fotos quedan Mucho más lindas Todos somos fotógrafos Profesionales A ver ¿Qué van a los signos De los tiempos? ¿Qué significan Los signos de los tiempos? Es una frase bíblica ¿Si? Y viene Hay un teólogo Que se llama Fisichella Que dice Los signos de los tiempos Tiene que ver con esto La acción de mirar Y identificar Los acontecimientos temporales Característicos De cada época ¿Si? Nosotros como comunicadores No solamente habremos hecho El baile del caballo ¿Si? Nadie Muy pocos Nos habíamos preguntado ¿Si? Yo no sé ¿Por qué eso triunfó? ¿Por qué eso triunfó? ¿Por qué eso alcanzó En menos de 15 meses 1100 millones de views Cuando una maquinaria Como la de Lady Gaga Está tratando de lograr Los 1100 millones de views Y no lo logró ¿Por qué eso sí Otra cosa no? Bueno Yo estoy seguro Que el baile del caballo A mi modo de ver Como Sabín Morón Que hace 1450 kilómetros Cuando tendría que hacer 42 Y no se hace una puta pregunta Al respecto ¿Si? Es un signo de los tiempos Y hay algo atrás de eso Y deberíamos preguntárnoslo Fisichela dice lo siguiente Esta es la frase de Cristo ¿Si? Basada en los signos de los tiempos Dice Por la tarde decís Hará buen tiempo Porque el cielo se enrojece Y por la mañana mal tiempo Porque el cielo se enrojece Con sombras ¿Sabéis interpretar El aspecto del cielo No sois capaces De interpretar Las señales de los tiempos? Como yo leo esto Como a mi me gusta leerlo Es Estos somos nosotros Todos los días Ah si Internet Ah si Instagram Ah si Bueno Ahora está de moda El humor Ah bueno Ahora si Buenísimo Rojo de día Rojo con sombras de noche Pero ¿Cuál es el signo De los tiempos? ¿Qué es lo que está pasando Atrás de cada cosa que pasa? De cada cosa que nos pasa ¿Si? Remite a la necesidad Que ha de tener el creyente De escrutar constantemente El mundo en que vive Para poder comprender Ante todo Las expresiones positivas O negativas Que se dan en él Verificar luego Las orientaciones que asume Y finalmente poder influir En él Con la fuerza provocadora Y renovadora del evangelio Como les dije Es una frase bíblica Pero si ustedes hacen El ejercicio de sacarle Toda la religión posible Y ponen En vez de creyente Comunicador ¿Si? ¿Está bien? Con toda la fuerza provocadora Y renovadora De una marca ¿Si? Van a ver que eso Es lo que de alguna manera Nosotros tenemos que hacer Tenemos que comprender En esencia Para poder Poder influir Poderosamente Una marca de vino Que para resumirles Junto con todo su equipo Denominó Rojo Trapal Desarrolló la marca de cero Y hizo un comercial Que yo les voy a mostrar ahora Muy viejo Está decididamente viejo Lo van a ver Es una locura El comercial desafía La razón Desafía el sentido común Este Por nada Porque no tiene ninguna idea Pero lo loco De este comercial Es que El comercial es un vino de mesa En aquel momento Estaba muy de moda El vino de mesa La botella de vino Todos tomamos vino al mediodía Cuando no había El mundo no era tan aséptico Y si vos te pedías Una copa de vino al mediodía No te miraban como si fueras Un alcohólico Por lo menos en Buenos Aires Uno dice Che voy a tomar un vinito Todo el mundo te mira Y me dice Ah tenés problemas Si es un martes Un miércoles No podés pedirlo El vino se toma los fines de semana Durante la semana No podés tomar vino Está mal visto Estás perdido Tenés que ir a terapia Psiquiatra Entonces El vino de mesa En aquel momento Estaba de moda Y se tomaba mucho vino ¿Sí? Durante el mediodía Y esto iba a ser un vino de mesa Competía contra marcas como El Vasquito ¿Sí? Termidor Grandes marcas argentinas De vino de mesa ¿Sí? Vino de batalla Bueno Rojo Trapal Sale A los seis meses Con una calidad promedio Con el mismo precio Que la competencia Alcanza el 42% Del mercado El dueño Que la había traído Nada más que el vino Y le había dicho Desarrollame la marca Lo abrazaba Le daba besos a Hugo Nadie le preguntaba ¿Qué hiciste? Y Hugo decía No tengo la menor idea No tengo la menor idea Yo le muestro el comercial Porque tenía razón En decir No tengo la menor idea El comercial es esto A ver ¡Suscríbete! 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 Trapal, el pino sol 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 Y en gente que está conectada o no. Yo les decía que este comercial, que no tiene idea, para mí es más poderoso, porque tiene algo que es mucho más fuerte y mucho más invisible, y es, sabe conectar con un pueblo. Si estamos adquiriendo la hipótesis. La pregunta que me hago es, todos nosotros, ¿qué tan lúcidos somos para poder escuchar los signos de los tiempos? ¿Qué tan lúcidos, qué tan alertas estamos? Ahora les voy a mostrar otro video. Es un video un poquito más largo, es en inglés, y es la historia de un tipo que fue premier de Inglaterra y que en el momento en que sucede esto, es el día en que muere Lady Di. Lady Di muere en Francia, y dos horas después este tipo que era el premier de Inglaterra y que estaba en caída libre, en imagen política, da este discurso. El Prime Minister coming now with his wife Cherie and his family and we heard earlier, he's with his constituency agent as well and we heard earlier that he said he was utterly devastated at news of the death of the Princess of Wales and we know he is going to say more now. President, can we please have your reaction to the news? I feel like everyone else in this country today, utterly devastated. Our thoughts and prayers are with Princess Diana's family in particular, in particular, her two sons, the two boys. Her hearts go out to them. We are today a nation in Britain, in a state of shock, in mourning, in grief which is so deeply painful for us. She was a wonderful and a warm human being. Though her own life was often sadly touched by tragedy, she touched the lives of so many others in Britain, throughout the world with joy and with comfort. How many times shall we remember her in how many different ways? With the sick, the dying, with children, with the needy. When with just a look or a gesture that spoke so much more than words she would reveal to all of us the depth of her compassion and her humanity. you know how difficult things were for her from time to time. I'm sure we can only guess that, but the people everywhere, not just here in Britain, everywhere, they kept faith with Princess Diana. They liked her, they loved her. They regarded her as one of the people. one of them was the princess of the people. If you go now to the cinema, what are they going to say? It's the princess of the people. The story tells you, and if you watch the movie The Queen, with Helen Mirren, they tell you this exact moment. this gentleman was in the coup that had been the esperanza of England. He was in his first law and they had Medicare. And everything indica that he talks about love it's yes. So, he said The princess of the people. He said the princess of the people and that same day, a so everybody to the ascendant político comienza a crecer. Salva su carrera política, lo reeligen por segundo mandato. A mí me gusta creer que tuvo la capacidad esta persona, al igual que Hugo Cazares tuvo la capacidad de poder capturar algo en el aire en Argentina, de capturar un sentimiento y poder resumirlo en cinco palabras. Y la gente, por eso, simplemente por eso, olvidándose quizás, de una gestión política tremenda, lo premió. Eso tiene que ver con los signos de los tiempos. Soy capaz de sentir qué es lo que una persona significaba para todos nosotros. Y lo puedo resumir en casi un eslogan. Entonces, la pregunta con lo de Rojo Extrapal era qué tan lúcidos somos. Y la pregunta con lo de Tony Blair es qué tan sensibles somos cada uno de nosotros, lúcidos, cabezas, sensibles, corazón, como para poder escuchar los signos todos los tiempos. Yo me la hago a mí mismo. Corro atrás de la pelotudez, la aplicación última. ¿Qué tan sensible soy para darme cuenta qué es lo que le está pasando a mi gente? Porque eso es fundamental para un comunicador. Esto, ustedes entran a iTunes y esto es increíble. Esto a mí me dan ganas de romper todo. Cuando yo leo estas cosas, quiero romper todo y decir, tengo 43 años al pedo, nunca entendí nada, me dediqué al trabajo totalmente erróneo, soy un gil de cuarta. Un chico de 20 y pico de años estudiante de Stanford creó una aplicación, hablando de aplicaciones, que se llama Freedom. Freedom le puso. Yo no sé si ustedes la conocen. Se llama Freedom. Pagás 10 dólares. Uno va y dice, Freedom is the world famous app that locks you away from the net so you can be productive. Te mantiene afuera de la internet de manera tal que puedas ser productivo. Yo le voy a explicar de qué se trata esto. Uno paga 10 dólares para que esta aplicación se baje a tu computadora y te bloquee el mail e internet. Ustedes están entendiendo, ¿no? Entiendo lo que estoy diciendo. Hay un tipo que se hizo multimillonario cobrándonos a todos nosotros 10 dólares porque ninguno de nosotros es capaz de decir shutdown, log off, como el gil que se romó dos diamantes. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Freedom le puso aparte. Libertad, guarda. Mirá qué palabra. La podemos usar para derrocar a un gobierno autoritario, ¿no? Ahora decimos Freedom para hacer un log off de mi mail. ¿Sí? Para que no me joda el mail. Y pago 10 dólares a un gil, supuestamente, que se le ocurrió esta idea. Bien. Esto es lo que pasa. Y conectándolo con lo del huracán Sandy, a mí me gustaría llevar a esto. Por un lado están los signos de los tiempos. Y todos tenemos en claro que tenemos que ser lúcidos y sensibles, yo al menos, para darme cuenta y decir, che, qué tan sensible y qué tan lúcido soy. Claramente el signo de los tiempos es la conectividad. Tenemos que conectarnos. Es nueva nuestra necesidad de conectarnos. Ahora, lo que una aplicación como Freedom me dice, lo que Tina Fey me está diciendo, lo que los cafés cuando yo entro dicen no ofrecemos wireless, me están diciendo otra cosa. Y para mí obedece, por lo menos para mí, a una necesidad que tenemos desde que somos seres humanos, que es la necesidad de privacidad. ¿Sí? Yo necesito privacidad. En un momento dado necesito estar solo. O conmigo mismo. O con los míos. No necesito estar conectado todo el tiempo. Y esto es lo que empieza a pasar. Hemos generado algo que se llama nueva tecnología, que está muy bien que la sepamos. Pero por otro lado hay un anhelo nuestro, universal, histórico, desde siempre, desde que somos seres humanos, que tiene que ver con la necesidad de volver a mí. Y que tiene que ver con la privacidad. Y esto es de lo segundo que quiero sablarles. Yo les dije dos cosas. Uno es los signos de los tiempos. Lo segundo se conecta con algo que me gustaría resumirlo en un video que para mí es hermoso, que se lo quiero mostrar ahora, que quizás lo vieron, y que sucedió hace menos de un año, un año y pico, en Arrayaldo Cabo. En una playa en el estado de Bahía. Miren lo que sucedió. Miren lo que sucedió. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno. Yo veo todas estas cosas y de pronto veo a este señor. Este viejito. 83 años tiene. Con un helado de limón en la mano. ¿Sí? Así, tranquilito, con un helado de limón en la mano. Helado de limón. Hay que pedir helado de limón, ¿eh? Hay que pedir helado de limón, ¿eh? Hay que pedir helado de limón, ¿eh? Bueno, él puede pedir helado de limón porque usualmente está entre número uno, dos o tres hombres más ricos del mundo. Este viejito. ¿Sí? Se llama Warren Buffett. ¿Sí? Siempre está ahí con Bill Gates, ¿sí? Compitiendo con Bill Gates o con Slim, el mexicano. Se llama Warren Buffett. Y es considerado el mejor inversor de la historia. Es un tipo que tiene inversora y que se dedica a invertir en compañías en el mundo. Y nunca la pifió. En el año 2000, cuando estaba de moda, todos los acordamos, las punto com, sobre todo las publicidades, que tenemos que hacer publicidad en las punto com, el viejo dijo, me parece que voy a pasar de las punto com porque me parece que es una burbuja. Y todo el mundo dijo, Buffett, 73 años, estás viejo, gaga, corte, explotaron las punto com. Todo el mundo miró al viejo y dijo, upa, me parece que no estás tan viejo. ¿Sí? Y ahora, este tipo, ¿sí? Así, es buenísimo. Le voy a contar una anécdota que le dio hace poco. El tipo ya hizo su testamento, tiene 83 años, multimillonario. Estamos hablando de billones de dólares en su cuenta bancaria. Dicen, cuentan que la primera cláusula de su testamento dice exactamente lo siguiente. Contrólenme el pulso de nuevo. Un genio. Un genio. Bueno, este señor, este señor, acá, fíjense lo que dice como titular. En su reunión de accionistas, quiero que entiendan esto, hay un montón de gente que sigue a este viejo y que pone un montón de plata, todos los ahorros del mundo los pone atrás de este viejo y este viejo dice, vamos a invertir en esto. Y él no la fijó nunca. Bueno, en la última reunión de accionistas dijo, voy a comprar diarios. ¿Cómo? Sí. Voy a comprar diarios. ¿Sí? Voy a comprar diarios. Voy a comprar diarios, pero no diarios digitales. Voy a comprar diarios de papel. ¿Sí? Compró 28 diarios en los últimos 15 meses. 28 diarios. Los diarios en papel se mueren. Yo no entiendo nada. Yo soy un tipo que lee cosas. Me encanta. Digo, pero para, boludo. Para, la tenía clara. Los diarios en papel se mueren. Y este viejo, que es el que más clara la tiene, que no la puede pifiar nunca, está comprando 28 diarios. Bien. ¿Qué dice su carta de accionistas? Dice esto. Espiralando. No hay sustituto para un diario local que está haciendo su trabajo. No hay ningún medio en internet, etc. Nada. La radio. No hay nada. No hay sustituto para un diario local. No de alcance general. ¿Sí? Un diario de una ciudad. Un diario de un pueblo. No hay sustituto para eso. ¿Por qué? Creo que hay un futuro para aquellos diarios que existen en un área donde hay un sentido de comunidad. Entonces, yo cuando leo esto, ¿sí? Leo esto. Digo, este tipo es lo que es. Porque es un genio invirtiendo en plata y sabe hacer la bicicleta y, bueno, pongamos plata acá. No. Ese es un tarado. Este tipo está parado en otro lugar. Entendió otra cosa. Entendió el juego. El juego del ser humano. Mira a lo que remite. Un sentido de comunidad. ¿Saben qué es un sentido de comunidad? Un sentido de comunidad son veintipico de tipos salvando delfines. Los veintipico de tipos que estaban en esa playa a las diez de la mañana, cuando los delfines se atascaron, porque de vez en cuando pasa, y fueron testigos de algo insólito, que es salvar a una manada de delfines, no se van a olvidar nunca. Y entre ellos, si se pudieran reconocer, en veinte años dirían, vos, 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 yo, vos, todos estamos unidos por algo invisible. Un sentido de comunidad. Y este tipo invierte plata. Lo llevo ahora al lugar más racional del mundo. Que está atrás de un concepto eminentemente humano. Un sentido de comunidad. Un diario no va a desaparecer nunca. Si hay una comunidad atrás de él. Este tipo está respondiendo una verdad universal. Y responde con plata, viejo. Ahora, ¿qué genio que es? Se juega atrás de algo que es un sentido. Y va en contra de la corriente. Esto es lo que nosotros tenemos que tener y entender para poder sentarnos frente a un cliente y decirle, ¿a vos te interesa la plata? Mirá este pibe. Este pibe va en contra de la corriente y entendió. Fue mucho más allá de un testeo, como yo vivo discutiendo. Y entendió algo que tiene que ver con algo mucho más profundo. Si entendiste esto, no necesitas de nada. Y te estás jugando la vida en guita, ¿eh? No estoy hablando de romanticismo, ¿sí? Con esta carita. Este tipo se llama Jiro Ono. Yo les recomiendo, si pueden ver, hay una película de una hora y diez que se llama Dreams of Sushi. Sueños de Sushi. Jiro Ono, este señor, también pasa a los ochenta años, ¿sí? ¿Y cuál es la particularidad de Jiro Ono? Tiene un restaurante de treinta y ocho metros cuadrados en un subte de Japón. En un subte, treinta y ocho metros cuadrados. ¿Cuál es la particularidad? Punto número uno. Alcanzó las tres estrellas Michelin. Punto número dos. Entrás y te cobran trescientos cincuenta dólares siete piecitas de sushi. Y te rajan rápido porque atrás... Vamos, dale, circulando. Vamos, que atrás está el otro. Es el mejor restaurante sushi del mundo. Treinta y ocho metros cuadrados en un subte, papi. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con este señor que tiene ochenta y tres años? ¿Qué hizo? A ver, ¿qué carajo tiene su nigiri que no tenga el que me como a la vuelta de casa? Explícamelo. El tráiler de The Dreams of Sushi. ¡Guys! ¡Guys! 1000 años. ¡Guys! 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 ¿Querys! Me llaman y undelante, maestro. ¿Querys! El señor de la ciudad, que es muy difícil, porque se ha quedado en el pueblo. El señor de la ciudad, que es un gran paso, pero no hay que ir. Pero no hay que ir. El señor de la ciudad, que es un gran paso. El señor de la ciudad, que es un gran paso, pero no hay que ir. ¡Suscríbete al canal! 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 Puedo tener una visión un poquito pesimista del amor, ok, está bien, ¿sí? Pero para mí eso es en parte cuando el arte lo hace, ¿sí? Se acerca a una historia de amor, ¿sí? Y uno ve una verdad universal como el hecho fortuito, por lo menos para mí, de los delfines en el Real Docao. Esta pareja en un momento dado decide separarse artísticamente y sentimentalmente. Lo hacen en la muralla de China. Yo no sé si ustedes conocen la historia, es hermosa. Ellos deciden separarse como pareja y artísticamente haciendo otra performance. Y les creen la siguiente. En la muralla de China uno empieza a caminar de una punta, otro de la otra. Comienzan a caminar hasta que en un momento dado se encuentran, ¿sí? Se encuentran, se abrazan, se besan y los dos siguen su camino. Esa fue la forma de despedirse como pareja y la forma artística en términos de manifestar la ruptura de un amor. Pasa el tiempo, pasan 20 años. A Marina Abramovic le va muy bien. A Ulay no le va tan bien como artista. Y Marina Abramovic hace una... Esto, sí, seguramente, por ahí algunos lo vieron. Hace una muestra en el MoMA. Y lo que hace es una performance que es... Marina Abramovic, la artista está presente. La mina se sienta frente a quien quisiera. Una silla, otra silla. La gente iba a ser sentada durante 10 minutos y la miraba fijo. Y lo que ustedes van a ver es el reencuentro con una persona después de 20 años. Y lo que ustedes van a ver es el reencuentro con una persona después de 20 años. Acá el arte siempre fue capaz de poder producir este tipo de cosas. Siempre. Y yo creo que cuando nosotros somos comunicadores y sobre todo que somos publicistas tenemos que justamente tratar de que no nos saquen el amor para poder llegar a este punto. ¿Sí? Estoy hablando de verdades universales. Un tipo se tomó el trabajo. Ustedes vieron que está el famoso Google Instant. Ustedes van a Google, ¿sí? Y buscan, inmediatamente te completa la búsqueda. No sé si vieron eso. Uno pone una palabra y te completa la búsqueda. Me gusta, les cuento algo. En Argentina uno pone Leonardo, inmediatamente te aparece Leonardo Fariña, número uno. Muy bueno. Leonardo DiCaprio, dos. Y Leonardo Da Vinci, tercero. ¿No? Está muy bien, estamos bien. Un tipo se tomó el trabajo de hacer, de filmar el Google Instant. Lo que van a ver ahora es algo tan simple como ponerme edad. Tengo 10, tengo 15, tengo 12, 13, 15, tengo 20, tengo 30, tengo 40. ¿Y qué completa Google? Instant. Recordemos que lo que completa Google Instant es, por un algoritmo, lo más buscado. ¿Qué es eso? 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 Ah, creo. Toda vez ha 1980. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿De qué es eso? ¡Gracias! 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 Los que tendríamos que decir esto, los que tendríamos que estar conectados con esto, somos nosotros Nosotros deberíamos saber, nosotros deberíamos saber ¿Cuáles son nuestros anhelos y nuestros miedos? Nosotros deberíamos saber, ¿sí? Por un lado deberíamos saber eso que yo les decía antes, qué es lo que hay en el aire Y nunca perder de vista un ojo en los signos de los tiempos Y otro, ¿cuáles son nuestros anhelos? ¿Cuáles son nuestros miedos? No deberíamos perderlo nunca, porque con eso, como decía antes el teólogo Fisichet Vamos a poder influir poderosamente en una sociedad, si es que queremos, positivamente también en una sociedad Tiene que ver con no dejar de, no perder la idea de qué es lo que nos produce miedo y qué es lo que nos produce deseo Pero auténticamente, uno ve esto y se da cuenta que esto es verdad, ¿sí? Y hay verdades que por ahí se nos escapan Que un chico de 20 años diga que tiene 20 años y se siente viejo Es verdad Y tiene que ver con una era Que es la nuestra ¿Qué tan sabios, me pregunto, me lo pregunto todos los días con mi equipo Somos como para no olvidarnos hoy de las verdades universales? O sea, ¿qué tan lúcidos y sensibles somos para poder capturar los signos de los tiempos? ¿Y qué tan sabios somos como para no olvidarnos de las verdades universales? Un misionero español que está en Bolivia dijo una frase que yo leí hace mucho, más de dos años en realidad Que para mí es la verdad con la que nosotros estamos todos los días Y tiene que ver con esto, sobran medios para vivir ¿Sí? En gran parte del mundo sobran medios para vivir ¿Saben qué pasa en la realidad del cabo en esos tres minutos milagrosos? De pronto, creo yo, cuando yo veo el video, mi vida tuvo sentido En esos tres minutos esa gente tuvo un sentido en su vida De pronto tuvo un sentido Salvar algo, salvar una vida Tuvo un sentido Y la pregunta es ¿Cuándo sentimos eso nosotros? ¿Cuándo hacemos sentir al otro eso? Faltan razones para existir Los signos de los tiempos Uno Las verdades universales Dos Y una frase, para finalizar Del segundo, para mí, mejor publicista de la historia Aparte de Hugo Casales, que era David Rato Hermosa Que decía Ver para creer Pero Sentir para estar seguros A eso no nos dedicamos ¿Sí? Buenas noches Mario ¿No comprendés? Carlos, tenemos regalitos Primero quiero pedir un aplauso A Mármen Porque la verdad que Si me sintieron con el toque Fue buenísimo Voy a abrir tu regalito No sé si se hace Pero voy a abrir Pero te queríamos regalar cosas que no tengas Una creo que fallamos Porque creo que llegó a Argentina hace poco Pero ahí va Esta es la remera con la que todos vinimos acá Que te la llevamos Te la llevás Y tenés dos para tus hijos Y esto Son Ricarditos Ya llegaron a Argentina Pero te la llevas igual Bueno A tomarse algo Feliz año Y gracias por venir a todos Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos